Ay, Dios mío, no se me está acabando todo, ¿por qué? Ojalá la vecina me haga el favor y me diga el favor. Dime, Wendy. ¿Vecina? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Mire, yo vine a ver si usted puede... ¡Ey! Todos los días con lo mismo. ¿Y qué es lo que usted piensa, Wendy? ¿Que yo te voy a estar manteniendo a ti? No, mi amor. Ponte a trabajar o mira a ver lo que tú vas a hacer. Pero yo no te voy a estar dando mi comida a ti diario. Eso es diario. Vecina, pero yo no le estoy diciendo a usted que usted me está manteniendo, ¿no? Yo vine a pedirle un favor, pues. ¿Qué favor tú viniste a pedir, Wendy? Si usted puede regalarme un ching de comida que en mi casa se me acabó todo. ¡Eso es diario! Cuando no tienes aceite, cuando no tienes sopita, cuando no tienes... Wendy, tú me tienes a mí cansada. Yo no puedo estar manteniendo a ti diario. No puedo. Ponte a trabajar. ¿Para qué tú tienes un trapo de amarillo? Vecina, lo que pasa es que los trabajos están ahora mismo escasos. Es que esos no son mis problemas. Esos no son mis problemas. Cuando yo no tengo nada... ¿A quién yo le pido? A nadie. Voy a tu casa a pedirte. No, mi amor. Yo me fajo. Y busco lo mío. ¿Por qué tú no haces? Porque tienes un buen cuerpo. A lo que tú quieras, mi amor, por ahí. Pero a mi casa no venga a pedirme nada. Vecina, yo sé que usted en mi casa no va a molestarme, pero si un día usted se le ofrece ir, yo no la voy a tratar así. No me importa. ¿Por qué usted tiene que hablarme así? No voy a ir nunca a tu casa, Wendy. Vete de mi casa. Yo no tengo por qué te darmos toda la comida a ti. Lo que me puede durar es para cinco días. Yo te lo estoy dando a ti. Te lo estoy dando a ti. Es por hoy. Discúlpame la maldita. Ningún hoy, Wendy. Tú me tienes cansada con lo mismo. Ningún hoy. Vete de mi casa. Pero vecina. Dios mío, pero mira. No, pero yo tengo vecinos para nada aquí. Pero nada, que le aproveche sus comidas. Pero ven a ti. ¿Qué es lo que pasa ahí adelante? Ven acá, Gatín. ¿Qué es lo que te está pasando, Nayeli? ¿Y esa discutirá con la vecina? Oh, pero esa vecina ya me tiene cansada, me tiene harta. ¿Diario viene a buscar comida para acá? Pero... Oh. Pero ¿y por qué tú tienes que alterarte por eso? Pero es que me tiene cansada. Lo que tú y yo trabajamos, yo no tengo por qué te damos a salvar a ella. Eso es diario. Ella no tiene un marido ahí. Su marido que trabaje. Nayeli, pero mira. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Un plato de comida no se le niega a nadie. Mira, Carlos. Pero todos los días. Todos los días. Ella va a venir para acá, para mi casa. Está pidiendo comida. Pero tú no sabes la situación que ella está pasando ahora mismo. A mí no me importa. A mí no me importa. Yo también tengo mi situación. Tú lo sabes. Pero ¿y ella? Que se ponga a trabajar por ahí. Ay, Nayeli. Dile, por Dios. Yo te estoy diciendo que un plato de comida no se le niega a nadie. Que eso no es nada. Carlos, cállate. Tú estás del lado de ellos y del lado mío. No. Que el día que me falta la cosa, ¿a quién yo voy le pido? Yo te entiendo, Nayeli. Y tu punto de vista. Pero dime tú. Si tienes hambre, pides un plato de comida. Pero que a mí no me importa eso, Carlos. No me importa. Yo no voy a casa de nadie a pedirle nada. Bueno. Pero para eso no hay que estar malo en una discutidera. Que eso no es nada. ¿Sabes qué, Carlos? Pero yo voy a ir al comado a comprar la cosa de la ensalada. Ya vamos a comer la comida que se me está lista. Voy a comprar la cosa de la ensalada. Y cuidado contigo que te conozco. Está bien, Nayeli. Cuidado. Ya no, ya no vamos a discutir por eso también. Lo único que te digo es cuidado contigo. Que ya te conozco a ti. No, yo calladito, tranquilo. Como debe de ser. Porque a mí nadie me va a coger de relajo. Hazte de cuenta que no dije nada. Ok. Bueno. Lamentablemente el caso. Esa mujer mía está fea. Porque un plato de comida no se le niega a nadie. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Yo no entiendo cuál es la vaina de ella ahora. Esa mujer ya queda, voy. Yo como hambre. Dime, mi amor. Freyne, pero la vecina no me quiso dar nada. ¿Pero cómo que no te quiso dar nada, Wendy? No. Tú sabes que yo voy diario a esa casa a pedir comida. Esa mujer se cansó. Me habló mal. Me dijo de todo. Bueno, bueno. Y ella va a estar manteniéndome a mí. Bueno, esto está incómodo. Mira a ver qué tú vas a hacer entonces. ¿Pero qué tú quieres que yo haga si no hay comida? Búscala en otro lado. Óyeme, yo lo que tengo hambre. No me hagas tú coges piqueos y coges fracasar contigo. Yo lo que tengo hambre, veo un deseo a buscar eso. ¿Tú sabes que alguien ya me dijo? ¿Qué? ¿Ya te dijo así? Que nosotros deberíamos de trabajar. Mira, yo creo que ella tiene razón. Tenemos. ¿Nosotros deberíamos de buscar hacer algo? Porque es que yo no puedo estar todo bien lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer eso, pero ve buscando. Mientras tanto, busca dónde vamos a ir buscando la comida en lo que conseguimos el trabajo. ¿Tú sabes lo mal que yo me sentí? ¿Cómo esa mujer me habló? Bueno, Wendy, yo te dije ya. Tengo hambre. Tengo hambre. Pero es que no me puede obligar que yo te busque comida si yo no tengo. No hay comida. ¿Cómo que no? Ve a otro lado, donde otro vecino, amigo tuyo. Vecino, disculpa que entre así. ¿Cómo está? Estamos bien, vecino. ¿Y usted? Bien. Mire, yo vine para que usted me hiciera un favor, si usted puede. Mire, vecino, incluso yo sí yo quería verla porque antes de que usted siga, ¿verdad? Quería pedirle disculpas por como la trató mi esposo y eso, ¿me entiendes? Eso no es cosa que se le nega un plato de comida a nadie. Está bien, no se preocupe. Yo vine para lo mismo y discúlpeme que yo venga tantas veces a molestar aquí. Pero es que, mire, yo no encuentro comida. En mi casa a mí se me va a elgar. No tengo nada. Yo vine, si usted puede, si usted podría ser tan amable y me da un chín de comida, por favor. Bueno, vecina, yo en realidad, yo le voy a buscar el plato de comida, venga, padre, yo le voy a buscar el plato de comida, pero cuando yo se lo busque, usted, esa mujer salió a comprar algo ahora mismo y ella debe ir retornando de una vez para atrás. Así que desde que yo le dé el plato de comida, usted agarra y se va. Está bien, vecina. Porque en realidad a mí no me pesa darle un plato de comida, eso no se le niega a nadie. Lo que es la comida y el agua a nadie se le niega. Entonces, diga usted, vecina, ¿qué podemos hacer? Sí, yo vi que ella salió, pero eso yo vine, porque vi que ella no estaba aquí. Porque en verdad yo sé que usted es buena gente y usted no me lo va a negar. No, tranquila, vecina, no se preocupe por eso. Pero como esa mujer me habló, mire. No, tranquila, mi esposa tiene un carácter un poquito, medio jodón, pero ella es buena persona, al fin y al cabo. Déjame buscarle la comida. Pero venga, que hay que usted buscar saliendo de mi casa. Yo a usted no le dije que a mi casa no venga a buscar comida. Vecina, pero... Déjame ver esto que tú tienes ahí. Déjame ver esto. Pero yo no te... Es que tú no coge vergüenza con lo que yo te diga a ti que no venga a buscar comida a mi casa. Pero acúsame, lo que pasa era que yo tenía mucha hambre. Y a mí que me importa, tú te puedes morir, que a mí no me importa, tú y yo no somos familia. Yo no te diga a ti que a mi casa que no venga a buscar comida, pero el esposo mío me va a escuchar. Porque yo le dije a él que no te diera mi comida. Porque cuando yo tengo hambre, yo voy a tu casa a buscar, ¿o la casa de quién yo voy a buscar? Pero por qué usted me habla así. Porque ya estoy... Oye, ya estoy cansada. Estoy harta de que tú... De que tú tengas... Diario, viniendo a buscar comida a mi casa. Está bien, yo no vuelvo a venir, pero déjame... Ningún déjeme. Esta comida yo me la voy a llevar para mi casa. Y mi esposo me va a escuchar a mí ahora mismo. Permite. Dios mío, yo no sé por qué que esa mujer me trata a mí así, pero yo no le he hecho nada. Carlos, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Por qué lo que yo le negué a la vecina, tú tuviste que dárselo? Mi amor, pero que eso no es nada. Entonces, lo que yo digo aquí en esta casa no vale. Yo, mi amor, mira, tú eres la princesa de aquí de esta casa, tú eres la reina, tú eres la quemada en tu cocina y en todo eso. Pero un plato de comida, un vaso de agua, no se le niega a nadie, mi reina, como te dije ahorita. Pero, Carlos, si yo se la negué, ¿para qué se la diste? Mi amor, entra tú misma razón. Aquí se desperdicia la comida. Solamente vivimos tú y yo. ¿Tú sabes cuántas personas pasan hambre en la calle y nosotros desperdiciando comida? Entonces, ¿para qué se desperdicie yo a dar y se la damos a la vecina o a alguien que la necesite? Pero si yo digo que no, Carlos, es que no. Mi amor, por favor, entiende. Botamos comida. Como quiera estamos en lo mismo, es mejor regalarle a alguien que la necesite. Y si fueras tú un ejemplo que necesitaras que tengas hambre. En verdad, tú tienes razón, mi amor. Entre razón, mi reina. Piensa, piensa. Tú con hambre, que tú vayas a donde alguien y digas, vamos a un chiste que un médico y te la niegue. Un vaso de agua, ¿tú sabes cuando tú tienes sed? Tú sabes cuando nosotros nos vamos para allá, para el campo. Que nos volvemos a subir esa loma. Que no hay agua y ella está se matando a uno. Tú tienes razón, mi amor, es verdad. Entre razón, mi reina, ¿por qué? Y es verdad, quizás necesita demasiada comida. Tienes razón. Entonces, para que sepa, para botarla, es mejor hacerla a ella. ¿Tú no crees? Mejor hacerla a ella, mi reina. Así mi mito es. Y que tú, que... Ay, que me da... Yo te sugiero, mira, que ese plato de comida, que, 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 ya yo veo que ese primer plato que yo le di a ella, ya la tapa. Tú vayas y se la lleves a ella a su casa, a ver. Pero mi amor, es que yo no sé, me va a dar vergüenza. Mi amor, mira, tranquila. Tú vayas y le pides disculpas, vayas y le das ese plato de comida. Tranquila, no importa, que eso no es nada. Mi amor, está bien, tú tienes razón. Y ve, mami, no te preocupes, que Dios te multiplicará eso. Además, no pienses que yo te lo voy a multiplicar. Piensa que tú estás haciendo un bien, no importa. Tranquila. Está bien, mi amor, déjame ir a donde ir. Ve, mi amor. Mija, madre, yo con Andri, esta mujer seguro, porque se paró a hablar por ahí con alguien. Mira dónde viene, con la mano vacía ahora. Yo esperando. Dime. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿A qué fue que te mandé? Esa mujer no me dio comida, esa mujer se cansó ya de lo mismo. Wendy, tú podías ir a otro lado, Wendy. Pero, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para dónde es que tú quieres que yo coja? ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? Que si yo no tengo comida, ¿cómo te la doy? Ya yo estoy cansada ya. Tú deberías de trabajar para tú, dame a mí. Ah, pues tú eres mi mamá ahora, para tú estarme mandando a... Venga acá, Wendy, ¿qué te está pasando a ti? Porque ya yo estoy cansada de lo mismo contigo. Yo lo que me voy a ir de aquí, de esta casa, porque yo no aguanto más. Suéltame. ¿Quién te va para dónde, Wendy? No sé, pero deseo que no sea que contigo. Ya yo veo que aquí va a salir... Ya yo veo una por el periódico. ¿Para dónde es que tú te vas? ¿Que yo estoy cansada de lo mismo? Pero de qué... Wendy, óyeme, tú solamente tienes que buscarme comida. Ponte tú a trabajar, para que la busques. Mi mamá quiere tú, que tienes que mandarme lo que yo tengo que hacer. Ya yo no aguanto más o menos contigo, de verdad. Oye, tú tienes que buscarme la comida, sea como sea. Pero ¿cómo que yo te voy a buscar comida a ti? Óyeme, yo no sé, tú siempre me la has buscado. Yo no sé. Disculpe. Oh, vecina. Vecina, en este escándalo que ustedes tienen aquí... Hablando algo que estábamos aquí de pareja... Mira, vecina, yo estoy cansada de lo mismo con este hombre. Estamos hablando algo ella y yo, vecina. Pero, vecina, ¿y tú no tienes por qué hacerle así a ella? Si está hablando que están... No, vecina, es porque la agarré, ¿me entiendes? Ay, no, vecina, yo no aguanto más. Yo me quiero ir de aquí, de verdad que sí. ¿Cómo así, vecina? Mira, este hombre, todo el tiempo con lo mismo, con este hombre. Que yo salga a buscarle comida a él. Donde yo no tengo comida a él, es que debería de trabajar para él. Dame comida a él. O sea, vecina, la comida que usted iba a buscar a mi casa era para él? Sí, vecina, diario, comida para él. ¿Y por qué usted no me hubiese dicho eso antes, vecina? Ay, vecina, ¿y cómo le digo eso? Yo, usted sí soy algo de él y yo, personal, y por eso yo no tenía cabeza para decirle eso. Pero, Wendy, tú debiste decirme esas cosas. Ay, vecina, no, vecina. ¿Esto no puede seguir así? ¿Qué tú piensas hacer en este caso? Yo lo que me quiero ir de aquí, se lo estoy diciendo. Su esposa, vecina, pero usted es un hombre. El hombre que tiene mayormente que buscar la cosa para mantener su familia. Es que yo casi no encuentro trabajo, vecina. Búsquelo, vecino, pero no le esté poniendo a ella, ¿sí? Es que yo lo he buscado y no fallo, vecino. Tú sabes que la situación está difícil. Nada más que ahora está aquí en la casa acotado. No, vecina, es que no puede seguir así, de verdad que no. Ay, no, yo lo que me tengo que ir de aquí, vámonos, yo... Pero que usted va para dónde, Wendy. Que me suelta, ¿cómo que va para dónde? Pero tú eres mi esposa, Wendy, tú no me puedes dejar. Era tu esposa, ya. Yo vi todo y vi cómo él la maltrató a usted. No, eso es cosa de pareja. No, eso es una cosa de pareja, eso es agresión. Si te va, tú ya vamos a tener problemas. ¿Usted sabe qué es lo que vamos a hacer, vecina? Vamos a ir a la fiscalía y vamos a ponerle una denuncia a este señor. No, 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 no. Por agresión femenina. No, no hay que diga eso, no hay que... No, 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 tranquila. ¿Usted le está agrediendo a ella de mala manera? No, disculpa. Póngase a trabajar sin vergüenza. Vecina, tranquila. Vamos a ir a la fiscalía y luego vamos a ir a mi casa. Yo le voy a dar comida, le voy a buscar trabajo y esas cosas, tranquila. Ay, vecina, gracias. Pero usted debió tenerme confianza y decirme las cosas, vecina, como estaban pasando. Por favor, no hay que llegar a... Oiga lo que le voy a decir. Usted se puede meter donde se meta y como quiera usted va a ir preso. Por favor. Por sinvergüenza. Por favor, ¿de qué? Vámonos, 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 que yo no aguanto a esto. Sí, también es vecina. No, amor. Canalla. ¿Verdad? Gracias.